y es que autoridades del SINAPRED presentaron a representantes de organismos internacionales los preparativos que se realizan en todo el país, fundamentalmente en la costa caribe para mitigar los daños ante el posible impacto de un fenómeno meteorológico que actualmente se desplaza en el mar caribe. Estamos hablando del fenómeno Bonnie. Según Marcio Abaca, director de meteorología del INETER, este fenómeno es cambiante por lo que las proyecciones indican se fortalecerá luego de su paso por las costas nortes de Venezuela y Colombia. Sin embargo, los pronósticos de la ruta de impacto que apuntan hacia Nicaragua pueden cambiar en las próximas horas. Se está previendo que la hora de impacto hacia Nicaragua pudiera andar después del mediodía, del día viernes. Como les digo, esto puede variar algunas horas dependiendo de la velocidad de traslación que pueda ir presentando este fenómeno para las próximas horas. Ante el posible impacto del fenómeno meteorológico, se estarían movilizando aproximadamente 30.000 familias. Además, se podrían establecer 700 albergues, la mayoría en el Caribe Sur de Nicaragua. Y en estos momentos muchas de estas instituciones ya inclusive han desplazado brigadas a la zona del impacto con la intención de estar listos para atender a la población por un lado y por otro lado poder restablecer rápidamente muchos de los servicios que son muy necesarios precisamente cuando se está viviendo situaciones de este tipo. Inclusive el ejército ya desplazó las brigadas especiales humanitarias para estar cerca para poder atender situaciones que requieran de salvamento y rescate. Por su parte, Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, explicó que el gobierno continuará desplegando todos los recursos necesarios para atender previo, durante y posterior al posible impacto del fenómeno. Entonces nosotros vamos a presentar, esperamos en las próximas siete días después del impacto, las preliminares para que la comunidad internacional, los organismos que nos han apoyado siempre puedan responder. Luego de la exposición, representantes de organismos internacionales reiteraron su disposición para gestionar todo el apoyo necesario a las familias nicaragüenses. Ya también estamos en coordinación con esta oficina regional en Panamá. El próximo lunes llega en el país un especialista de emergencia para ayudar en ese proceso. Estamos también ya reflexionando sobre posibilidades de movilización de recursos. Vamos obviamente a movilizar recursos internos que tenemos, algunos recursos internos que tenemos para podermos adelantar rápidamente la respuesta. También pues queremos ratificarnos el compromiso del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para apoyar al gobierno en todos sus esfuerzos de forma inmediata. Ya contamos con muchos, algunos recursos que podemos, ponemos a disposición del gobierno para el preposicionamiento, ¿no? En caso de que sea necesario, todo el tema de ayuda alimentaria, el tema de telecomunicaciones, son aspectos que podemos cooperar de forma inmediata. Las autoridades del SINAPRED continuarán informando sobre el desplazamiento del fenómeno meteorológico a fin de salvaguardar la vida de la población en riesgo. Pablo López, TV Noticias.